La costumbre, acá en Alemania, cuando hay una fiesta, todos traen flores. Y yo ya tengo varios videos con flores, así que te quiero mostrar estas. Mira, con un balde. Estas las trajimos nosotros, del grupo de jazz. Cabeles. Y estas son orquídeas. Y estas otras también son orquídeas. ¡Qué hermosas! Así que es una forma educada de dar las gracias por la invitación que les han hecho. Y traen estas hermosas flores. ¿Qué te parece? Bueno, ya se están preparando para dar un poco de calorcito. Con esto me despido. Y mira, es una vela. ¡Wow! ¡Oh, bien!